Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo número 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la Palabra de Dios dice Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por el día que nos dio y gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su Palabra. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias, Señor, por la dirección de su Espíritu. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que todos y todas escuchen su Palabra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la Palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y entendamos las cosas espirituales. Diríjanos, cuídenos y protéjanos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, durante la semana estamos trabajando con la serie Apocalipsis, un refugio para la familia. Hoy debemos trabajar con el tema Bienaventurados. ¿Cuál es el tema de hoy? Bienaventurados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, nos habla, en el versículo número 3, nos habla acerca de una bienaventuranza. En realidad, en Apocalipsis aparecen siete bienaventuranzas, como veremos en algún momento. Veamos el contexto o veamos qué hay detrás de esta palabra, qué hay detrás de ese versículo número 3. Todo el libro de Apocalipsis está enfocado en el versículo número 3, el que lee, los que oyen y los que guardan. Cuando usted ve el Apocalipsis, como hemos dicho, es un libro escrito en griego, pero con una mentalidad judía, una mentalidad hebrea. Cuando vamos al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, descubrimos en el capítulo 1, versículo 1, la frase, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y cuando sigue buscando, se encuentra con Ruah Elohim, con Yahvé o Jehová Elohim, y más tarde en Daniel 3.25, se encuentra con Bar Elohim, en otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando usted sigue leyendo Génesis capítulo 1, encuentra que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Si sigue leyendo, descubre en el capítulo número 2, versículo número 7, que Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre y le sopló, le dio aliento de vida. En el versículo número 15, Dios le da autoridad para guardar, para cuidar, para labrar en el jardín del Edén. Si usted sigue buscando, Salmo 115, versículo 16, usted descubre que Dios le entrega el gobierno de la tierra a Adán y Eva. Les da la oportunidad de gobernar la tierra, eran los soberanos de la tierra. Toda la creación Dios se la puso a su disposición. Sin embargo, cuando pecan, Dios no se retira, Dios viene. Dios viene para resolver el problema del pecado. En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis, está lo que se conoce como el proto-evangelio, el evangelio encierne, el evangelio en sus comienzos. Y se habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y se establece una enemistad, una lucha entre la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, y la simiente de la serpiente, que es el pecado. Queda claro, entonces, que Dios se hace cargo para resolver el problema del pecado. En el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Génesis, se establece que Dios viene, después de ser el juicio investigador, y entonces cubre, viste a Adán y Eva con túnicas de pieles. Cuando usted sigue leyendo la Biblia y llega al libro de San Mateo, el Nuevo Testamento, el Señor Jesús comienza su trabajo después de ser bautizado, comienza su trabajo, y ya veremos algunos detalles. Cuando Cristo comienza su ministerio, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús comienza con una palabra clave. San Mateo capítulo 5, y vamos a trabajar con esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurados. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántas bienaventuranzas Él establece? Ocho, ya veremos. Ocho. Mire su Biblia y verá que son ocho. Ya veremos los detalles en un momento. ¿Qué estamos estableciendo? Que cuando llegamos al libro de Apocalipsis, al comienzo del libro, en el versículo número 3 aparece la palabra Bienaventurados. Y la palabra Bienaventurados entonces tiene una trascendencia que debe ser tomada en cuenta. Es imprescindible, es de vida o muerte entender esa palabra. Y hoy justamente comenzaremos a estudiarla en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, y entonces la veremos como una manera de Dios establecer un pacto con la familia suya para pasar a iros en el tiempo final. Mi pregunta, ¿es Dios coherente con lo que hace? ¿Sí o no? Pues sí. Si conocemos a Dios a través de su palabra, si comprendemos cómo actúa, cómo se mueve Dios, nuestra vida será completamente distinta a lo que ha sido. De allí la importancia de poder darle seguimiento a lo que Dios hace, lo que Dios dice y lo que Dios establece. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, la palabra Bienaventurados es la palabra en griego makarios, que significa feliz, significa bendito, significa dichoso, significa agraciado, significa todo lo que es bendición. Se involucra en esa palabra. Pero antes de brigar con la palabra en griego, vámonos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo la base de la Bienaventuranza, el eje de la Bienaventuranza, el eje del gozo, la felicidad, el eje de la bendición, no está en un acto sino en una persona. Depende de Dios, viene de Dios, lo produce Dios. El centro de todo esto es Dios, por ello necesitamos estar claros en tres cosas. Número uno, qué es lo que Dios hizo por mí, qué es lo que Dios hace en mí y qué es lo que Dios hace conmigo. ¿Cuál es la primera? ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Y la segunda? ¿Qué es lo que Dios hace en mí? ¿Y la tercera? ¿Qué es lo que Dios hace conmigo? ¿Quién es el eje? Dios. ¿Quién es el centro? Dios. ¿Quién es el punto de partida? Dios. ¿Quién es el punto de llegada? Dios. Él es el centro de todo. Cuando usted se quita, entonces Dios se glorifica. Pero si usted está pensando en usted, haciéndolo usted, el futuro no será promisorio ni será lo mejor. ¿Y saben lo que ocurrirá entonces? Jeremías 17.5, ¿qué dice la Biblia? Maldito, el varón que confía en el hombre pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si se mira mucho a usted, terminará hecho leña. Decíamos ayer, Isaías 45.22, ¿qué dice Dios? Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que contemplar? Entonces se produce lo que se llama la transformación. Es el resultado de transformado por la contemplación. Lo que usted piensa termina siendo lo que usted es. Y el resultado de su pensamiento o sus pensamientos son el resultado de lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted huele, lo que usted come, lo que usted toca. ¿Quién es usted? Revisa esas cinco cosas y le voy a decir quién es usted. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Necesitamos ver a Dios en su palabra a través de las historias que relata. Escuchar la palabra de Dios, comernos la palabra de Dios. ¿No dijo el Señor Jesús que no come su carne y bebe su sangre, no tiene derecho a entrada en el cielo, sí o no? Pero Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Las cosas que les he dicho son espirituales. Comencemos en el Antiguo Testamento. El valor de la palabra bienaventuranza o bienaventurado. Salmo capítulo 40, versículo 4. Vamos rapidito porque hay muchas cosas lindas que compartir. Si entendemos en el Antiguo Testamento el uso de esta palabra, se hará más fácil entender porque Cristo la usó. Y más tarde vamos a entender qué pasa en el Apocalipsis. Salmo capítulo 40, versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Salmo 44. ¿Cómo dice? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué pasa con el hombre que puso en Jehová su confianza? ¿Cómo es? Bienaventurado, bendito, dichoso, afortunado. Es una persona que se nota y se ve que depende de Dios. Ha puesto en Dios su confianza. Capítulo 41, versículo número 1. ¿Qué dice? 41.1. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo. ¿Qué cosa? Lo librará Jehová. Jehová lo guardará. ¿Y qué cosa dice ahora? Y le dará vida. ¿Qué dice? Será bienaventurado en la tierra y entonces no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y cuando usted sigue mirando en el Antiguo Testamento, Salmo 65, versículo 4, hay una montaña de textos que nos hacen ver la belleza, la elegancia, la altura, la hermosura de ser una persona bienaventurada. Una persona guiada y dirigida por Jehová, una persona conducida por Dios, una persona que depende de Dios, una persona que confía en Dios, una persona que le crea a Dios, una persona que aprende en el conocimiento de Dios a través de sus santos principios. Mira lo que dice el Salmo 65, versículo 4. Vamos rapidito. Salmo 65, 4. Recuerde que estamos usando el método. ¿Cómo se llama el método que estamos usando? Bíblico, gramático, descriptivo. 65, 4. ¿Qué dice el versículo 4? Bienaventurado el... ¿Qué cosa dice? El que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. ¿Qué dice ahora? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, alabados en el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Hay tantas citas hermosas que a veces se me va la mano. Capítulo 84, versículo 5. Vamos rapidito. Salmo 84, versículo número 5. ¿La fe viene por qué cosa dice la Biblia? ¿Y el oír? Lea la Biblia. Mientras más lee la Biblia, usted se hace más sabio, más inteligente y se llena más de la presencia del Espíritu Santo. Salmo 84, versículo 5. ¿Qué dice el versículo número 5? Bienaventurado. ¿Quién es? Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre. ¿Qué cosa? Que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón, ¿qué cosa dice? Están tus caminos. Pregunto. En el Antiguo Testamento se habla y se exalta a las personas que son bienaventuradas, ¿sí o no? ¿Depende esa bienaventuranza del apoyo en Dios? Sí. La palabra bienaventurado que aparece en hebreo significa bienaventurado, significa bendecido, significa feliz, significa dichoso. Y hay una declaración que hace una exégeta que me gustó y quiero compartir con ustedes. Dice, el término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos, bendecidos, por un superior. En la mayoría de los pasajes, quien otorga el favor es Dios mismo. ¿Quién otorga el favor? Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Terminemos con esta sección. Deuteronomio capítulo 33, versículo número 9. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo número 9? Número 29, perdón. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. ¿Cómo dice la Biblia? Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? ¿Qué dice ahora? Pueblo salvo, ¿por quién? Por Jehová, escudo de tu socorro. ¿Y qué más sigue diciendo? Y espada de tu triunfo. ¿Y qué añade? Así que tus enemigos serán humillados. ¿Y tú qué cosa? Hoyarás sus alturas. En otras palabras, eres un bienaventurado porque te apoyas en Jehová. Eres un bienaventurado porque te concentras en Jehová. Eres un bienaventurado porque te enfoca en Jehová. En otras palabras, no estás pensando en tus propios recursos, en lo que tú eres capaz de hacer. No, estás apoyado en el todopoderoso brazo del Señor que va de los ejércitos. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Hay algo imposible para Dios? San Lucas capítulo 1, versículo 37. El ángel Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Lo ha demostrado a través de la historia del Señor? Sí. Entonces, usted puede vivir como un bienaventurado cada día. ¿Cómo? Apoyándose en Jehová. ¿Cómo? Llenándose de su palabra. ¿Cómo? Creyéndole a Jehová. Pero usted jamás podrá creerle a Jehová si no se llena de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no se llena de la Biblia, usted no tendrá la fe bíblica. Puede tener un pensamiento positivo. Eso no es fe bíblica. Puede pensar... No, no, no. La fe bíblica es hija o nace en la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 1 al 3. Miren qué cosa linda. Y aquí terminamos esta primera sección en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el versículo 1 al 3? ¿Cómo dice? Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo, ¿dónde? En camino de pecadores. ¿Qué dice ahora? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Número 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, ¿qué cosa? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa? ¿Cuántos quisieran ser bienaventurados y bienaventurados? ¿Pueden levantar la mano? Hago la pregunta otra vez. ¿Les gustaría ser un bienaventurado o una bienaventurada de Jehová? Levanten la mano derecha. Ahora, ¿eso es exclusivo para los que tienen los ojos de color y que tienen la piel blanca? No, no, no. ¿O exclusivo para los negritos que tienen los ojos negros? No, no, no. ¿Es para cuántos? Para todo el mundo. ¿Incluido usted y yo? Sí, señor. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Entonces, ¿por qué tantos cristianos se han hecho leña? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente que se llama cristiana le está yendo de la patada? ¿Por qué tanta gente cristiana le está yendo tan mal? ¿Qué le pasó a Jehová? ¿Se equivocó Jehová? ¿Miende Jehová? ¿No se ha abogado de Jehová? ¿No le parece que es una pregunta buena? ¿Es buena o no es buena? A ver, ¿es buena o no es buena la pregunta? ¿El mal testimonio de muchos cristianos por no ser fieles está haciendo que otros se pierdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, esto hay que ponerlo claro y ponerlo caliente también, porque esto no es cuestión de que yo digo, no, 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 no. Jehová es claro. Estos son los principios. Estos son los principios. Miren qué cosas lindas. A mí me gusta Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, le estableció los principios claros. Ese árbol ni se acerque ni lo toque. ¿Se acercaron o no se acercaron? ¿Lo tocaron o no lo tocaron? ¿Se lo comieron o no se comieron? ¿Se murieron o no se murieron? Entonces ahí tiene. Cuando Dios le dijo a Moisés, vamos a sacar al pueblo de Egipto, ¿lo sacó o no lo sacó? Y cuando dijo, tráemelo aquí al Sinaí para que hagamos un pacto. Y de eso quiero hablar mañana, pero le voy a dar un anticipo. A mí me gusta Dios. Dios pone las cosas bien claras, las cuentas las pone bien en clara. El problema de nosotros es que queremos que Dios sea mago y Dios no quiere saber de la magia. Dios no. A ver, queremos que Dios cumpla con su palabra y nosotros no cumplimos con las condiciones. ¿Usted se equivocó? Si usted quiere cosechar maíz, ¿qué tiene que sembrar? Maíz. Pero sí, coja los granos de maíz, pónganlo en la nevera y váyase, órele a Dios que allá afuera el maíz nazca. No, compadre, haga la parte que le toca a usted. Oh, no. Entonces tenemos que entender eso. Mañana vamos a repetir este versículo, pero lo quiero leer ahora. Éxodo capítulo 19. Dios va y acaba con todos los dioses falsos de Egipto y arrasa con todo el ejército de Faraón y acaba con todo y ahora trae el pueblo al monte Sinaí y el papadio emocionado, contento, feliz, le dice, vengan acá, déjenme decirle una cosa. Éxodo capítulo 19. Miren, vamos a entrar en un pacto, vamos a entrar en un acuerdo. Esto es parte del tema de mañana, pero lo di un pequeño anticipo. Vamos a entrar en un acuerdo. Yo soy la persona que lo saqué de Egipto. Yo soy el Dios Todopoderoso que hice todo lo que hice para que ustedes vinieran. Versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Vosotros visteis lo que hice a quiénes? A los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Versículo número 5. Ahora pues, ¿qué dice Dios? Sí, ahí hay una condición. Si diéreis oído a mi voz. ¿Y qué más? Y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué dice Dios? Porque mía es toda la tierra. Y dice Dios. Y vosotros me seréis, ¿qué cosa? Un reino de sacerdote. ¿Y qué más? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pregunto. ¿Está siendo claro Dios o no está siendo claro? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted quiere vivir como le da su deseo, tenga cuidado. Entonces no tiene derecho a las bendiciones. Si usted se arrepiente y pide perdón, Dios lo perdona. Y Dios lo recibe y lo acepta. Pero tenga cuidado. No juegue con Dios. No juegue con Dios. Bien, ¿le parece bien si seguimos con el sermón? Entonces ya dejemos el Antiguo Testamento tranquilo. Llegamos al Nuevo Testamento. El Señor Jesús viene al grío Jordán. Juan el Bautista lo bautiza. Y del Jordán, San Lucas capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Después que el diablo lo tienta y Cristo lo vence, entonces el Espíritu, versículo 14, Lucas 4, 14, lo trae a la ciudad. Y entonces el Señor Jesús llega a la sinagoga y lee San Lucas capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 21. Y establece claramente lo que dice Isaías 61, 1 y 2. El Mesías viene a cumplir una misión. Bendito sea Dios. Ahora, miren qué cosa linda. Cuando leemos el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesús establece lo siguiente. Me encantan las palabras de la Biblia. Por lo menos hay tres palabras que debemos ver así rapidito. Primera palabra. Me fascinan las palabras. San Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor Jesús comienza su ministerio. Jesús comienza su trabajo y comienza con una frase que ya la repitió Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra es, ¿qué cosa? Arrepentido por creyendo los cielos, se ha acercado. La palabra es arrepentidos, arrepentirse, arrepentimiento. El verbo y el sustantivo tienen la misma raíz. Metanoeo, metanoia. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué significa arrepentidos? ¿Qué significa arrepentimiento? Ponga cuidado. Arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Qué significa? Significa cambio de las estructuras mentales. ¿Qué significa? Cambio de los patrones de pensamiento. Cambio en la esencia más profunda del ser. Cuando verdaderamente el Espíritu Santo viene a una vida y la transforma y la convierte en la persona, se produce un nuevo nacimiento. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pregúntese usted mismo, ¿se ha producido este nuevo nacimiento en mi vida? La palabra arrepentimiento fue la palabra clave de Juan el Bautista. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. La palabra clave de Jesús, San Mateo capítulo 4, versículo 17. Y si añadimos, la palabra clave de Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 37 a 38. La palabra clave de Pablo, Hechos 17, 30. Y la palabra clave de los apóstoles, San Marco 12, 6. La palabra clave era arrepentimiento, un cambio, una transformación. Cristo comienza su ministerio con esa palabra. Sin embargo, en el mismo capítulo 4, versículo 23, dice que Cristo realizó tres praxis, tres cosas hizo. Predicaba, sanaba y enseñaba. ¿Qué hacía Cristo? Predicaba, sanaba y enseñaba. Es muy importante que entendamos esto para entender lo que viene después. Si entendemos esta parte y la miramos a la luz de la Biblia, se nos hará más fácil creerle a Dios. Yo no dije creer en Dios. ¿Qué fue lo que dije? Creerle a Dios. Usted no puede amar a quien no conoce y no puede creer en quien no conoce. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos conocer a Dios. Primera palabra, arrepentimiento. Segunda palabra, praxis. La praxis de Jesús. La palabra praxis es interesante porque es nada más y nada menos que una experiencia. Es aprender a siempre y aprender de lo que hago. La praxis tiene que ver con un cambio que se produce en nuestra vida. Es más que el simple hecho de ejecutar una acción. Es vivir y mostrar en la vida la acción que se está ejecutando. Cristo predicaba, pero Cristo no solo era un predicador. Cristo es la verdad y Cristo es la salvación y Cristo es lo que debe predicarse. Él no era solo un maestro. Cristo es la verdad que debe ser enseñada por el maestro. No solamente sanaba a la gente, Cristo es la vida que la gente necesita. En otras palabras, Cristo es esencialmente todo lo que Él anuncia, todo lo que Él dice y todo lo que declara. Entonces, si conocemos a Jesús, si recibimos a Jesús, si permitimos que el Espíritu de Jesús viva en nosotros, nuestra vida será una fuente de agua que salte para vida eterna. Le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras a quien te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua que tú nunca tendrías sed. Ahora, la pregunta es, ¿a qué agua se refería Jesús? Cuando tenga tiempo, lea San Juan capítulo 7, versículo 37-39 y descubrirá que el agua de vida es el Espíritu Santo. ¿Quién es el agua de vida? ¿De quién se llenó la mujer samaritana? Cuando llegó a Samaria, ¿abrió la boca o no abrió la boca? El Espíritu le abrió la boca y el Espíritu habló a través de ella y los hombres le creyeron y vinieron donde Cristo Jesús. Cuando usted cree en las palabras del Señor, cuando usted le cree al Señor, entonces su vida es cambiada por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de 2 San Mateo, en el capítulo 16, versículo 27, Cristo dice que cuando Él venga, cuando Él venga, en la gloria de su Padre con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a su praxis. La palabra praxis tiene que ver con una acción que tiene su fin en sí misma y no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Hay una definición hermosa en la enciclopedia Spasacalpe que nos ayuda a ver esto de la praxis en una manera más sencilla. Dice la enciclopedia Spasacalpe que la praxis es un proceso mediante el cual una lección o teoría se convierte en parte de la experiencia vivida. ¿Qué cosa es? Es un proceso mediante el cual una lección o teoría se convierte en parte de la experiencia vivida. Le pregunto, cuando usted llega a la iglesia, conoce la doctrina, estudia la palabra de Dios, le crea a Cristo Jesús y se entrega a Él verdad que pasa de la justificación al proceso de la santificación, sí o no. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es... comenzamos a crecer y a ser transformados de gloria en gloria, sí o no. Entonces es un proceso. Usted está en ese proceso. No puede detener el proceso. Por eso necesita cada día estar conectado con Cristo Jesús. Y así la importancia de entender y conocer a Jesús. Ahora, cuando Cristo comienza su ministerio, lo primero que hace es subir al monte. Y cuando sube al monte, establece claramente los principios del reino de la gracia. El Señor Jesús dice, y ahora les presento los perfiles de las personas que son miembros de mi reino. Y ahora les presento las características de las personas que son cambiadas por el Espíritu. Y ahora quiero mostrarle qué pasa con la gente que yo cambio. ¿Se entiende o no se entiende? Y ahí tenemos que trabajar. En el libro de San Mateo, capítulo número 5, aparecen ocho bienaventuranzas. Vamos rapidito a verlas y vamos a ver por qué Cristo las construye en la manera como lo hizo. Recuerde, estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, pero para entender el versículo 3 necesitamos entender todo este background, todas estas cosas que ocurren primero. ¿Qué dice San Mateo, capítulo 5? Dice San Mateo, capítulo 5, vamos a ver a partir del versículo número 3. ¿Qué dice el verso 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué cosa dice? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación. Desde el capítulo 5 en adelante hasta el versículo número 12, el Señor Jesús establece toda una relación. Pero ahí hay un resumen que quisiera compartir con ustedes. ¿Cuáles son las ocho descripciones que Cristo hace acerca de este grupo especial? Ponga cuidado, ponga cuidado. Número 1, pobres en espíritu. Número 2, los que lloran. Número 3, los mansos. Número 4, los que tienen hambre y sed de justicia. Número 5, los misericordiosos. Número 6, los de limpio corazón. Número 7, los pacificadores. Y número 8, los que padecen persecución. Estos perfiles, estas descripciones, anuncian y presentan las personas que son del reino de la gracia de Cristo. No es opcional, es que Cristo se compromete y Cristo promete y Cristo dice, las personas que son mis ovejas, yo envío mi espíritu para que presenten estos perfiles. ¿Se entiende o no se entiende? Él no está dependiendo de que usted pueda o no pueda. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y las personas que tienen estos perfiles son personas bendecidas, son personas bienaventuradas, son personas que Dios tiene en alto honor, son personas a las que Dios cuida y protege. ¿Por qué? Porque son bienaventurados. ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? A ver, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Por qué el Señor Jesús presenta estos perfiles, estas descripciones? ¿Tiene esto algo que ver con...? No, no, no. Estas son descripciones espirituales. Recuerden que Dios es espíritu y los que la adoran tienen que adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. No es un asunto... No, no, es un asunto espiritual. San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. ¿Qué dice Juan 6, 63? Necesitamos, cuando nos acercamos a la Biblia, entender en qué terreno estamos. San Juan 6, 63. ¿Qué dice el versículo 63? El espíritu es el que da vida. ¿Qué costa? La carne para nada aprovecha. ¿Y qué dice ahora? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted le cree a Dios, si usted decide aceptarle a Él y vivir conforme a su palabra, Dios mismo se encarga de hacer los cambios en la vida suya y convertirle a usted en lo que usted jamás pensó que podría ser cambiado. ¿Es así o no es así? En 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24, el Señor dice, y es lindo como Él lo dice, Él dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado, ¿cómo dice? Fiel es el que os llama al cual también lo hará. ¿Se ha comprometido Dios a cambiarnos completamente? Sí. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27? Derramaré sobre vosotros agua, limpia, y seréis lavados de todos vuestros ídolos y de todas vuestras inmundicias os limpiaré. Y cambiaré el corazón de carne, el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Y dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis por mis caminos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién se compromete? Dios. Por eso Él dice, eres bienaventurado, no por lo que tú eres capaz de hacer, sino porque yo soy capaz de hacer en ti. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. La tragedia humana es que cuando se relaciona con Dios, el hombre está pensando, ¿qué yo puedo hacer? A ver, recuerda que mientras más piensa en relacionarte con Dios, ¿qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer es hacerte un maldito, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Mientras usted más se contempla, menos le cree a Dios. Mientras más piensa en usted, menos le cree a Dios, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando usted se mira a usted mismo, no encuentra nada bueno. Y si encuentra cosas buenas, tenga cuidado, porque el pecado nunca es más peligroso que cuando triunfa. Y el pecado nunca es más peligroso que cuando le va bien. ¿Sí o no? ¿Le ofreció Satanás a Cristo en el monte de la tentación los bienes de este mundo? ¿Se lo ofreció o no se lo ofreció? ¿Le ofreció riqueza y poder? Entonces, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Oiga, ¿nos estamos entendiendo? Recuerde que estamos teniendo una palabra. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, Cristo nos dice, miren mis hijos, estos son los ocho perfiles de los bienaventurados. Los bienaventurados son pobreza en espíritu. Los bienaventurados son los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Ahora, esta gente que estoy describiéndoles, soy yo el que las hago así, no se hacen ellos mismos, porque siempre la gente quiere inventarse las cosas, déjese de estar inventando. Es Jesús que hace a esa gente así. Y dice, estos son los bienaventurados. Si vienen donde mí, yo los hago así. Yo los transformo así. Yo los formo así. Es trabajo mío, no es trabajo de ustedes. A ver, ¿es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Qué significa cristiano? Bueno, Andresito me enseñó que significa pequeño Cristo. ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. ¿Han visto perfumes muy caros, muy caros, muy caros? Que los protesitos lo hacen, los frasquitos lo hacen, y más pequeños, y cada vez más pequeños, y más pequeños, y más pequeños. Y cuando le dan una muestra, una prueba, nada más le dan una esponjita, y nada más dura un ratito y se fue. A decir, cuando era jovencito, cuando era adolescente, mis hermanas iban a las tiendas, y llegaban a la casa con estas esponjitas, mamacitas lindas, mamacitas lindas. Bueno, mejor sigamos con eso, dejemos eso tranquilo, porque aquí el tiempo no se detiene. Cualidades, son cualidades espirituales. Ahora, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. En las Bienaventuranzas del San Mateo, capítulo número 5, si bien es cierto que aparecen estas descripciones o cualidades, no menos cierto es que quien responde a esas cualidades es Dios. Veamos las bendiciones que acompañan a cada una de esas cualidades. ¿Estamos listos? A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? Recuerde que el Señor Jesús está mirando todo desde el punto de vista objetivo, no subjetivo. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu. Está dando perfiles, características de aquellas personas que Dios cambia. Que Dios cambia. Que Dios cambia. Que Dios transforma los perfiles de los bienaventurados. Ahora veamos qué hace con cada persona, con cada perfil, con cada descripción, con cada cualidad. San Mateo, capítulo 5. Vamos rapidito, mire qué cosa linda. San Mateo, capítulo número 5, versículo 3. Bienaventurados, ¿quién le dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué son bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús. Y si Jesús dice que los pobres en espíritu son la gente que tienen en su haber el derecho del reino de los cielos, ¿es así o no es así? Entonces yo le pregunto, ¿vale la alegría ser bienaventurado? A ver, ¿sí o no? ¿Le gustaría ser una persona bienaventurada? ¿Los bienaventurados que son pobres en espíritu tienen derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Sí o no? Sí. Número 2, versículo número 4. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Dice Jesús, porque ellos, ¿qué cosa dice? Recibirán consolación. ¿Miente Jesús? No. Mi pregunta, ¿podemos nosotros confiar nuestra vida al Señor Jesús? ¿Podemos nosotros decirle al Señor Jesús, eme aquí Señor, haga en mí su santa voluntad? ¿Sí o no? No, dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Por qué cosa? Por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cada una de las bienaventuranzas y cada uno de estos perfiles nos dicen el por qué. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué dice? Porque ellos verán a Dios. ¿Quién nos hace limpios de corazón? Dios. ¿Y quién hará que le veamos? Dios. ¿Y la gloria es de quién? De Dios. Entonces ya deje de estar pensando tanto en usted mismo. Que soy malo, que soy pecador, que no puedo, que lo he intentado. Compadre, cambie la manera de pensar. Enfóquese ahora en quien sí puede, en quien lo ha hecho y ha pagado para hacerlo. Hay un versículo que yo no puedo dejar de repetir cada día, y es Romano 8.32. ¿Qué dice Romano 8.32? El que no es catimón y aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él qué cosa? ¿Qué es todas las cosas? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué es todas las cosas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. ¿Quién nos hace pacificador? Dios. ¿Quién nos cambia y nos transforma? Dios. ¿Cambió Dios a Pedro? ¿Era violento Pedro? ¿Sí o no? Cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Marco, ¿le tiró la oreja o le tiró la cabeza? ¿Lo cambió Cristo a Pedro? ¿Murió crucificado Pedro? ¿Se calmó Pedro? Sí. ¿Juan, el discípulo amado, era violento? Sí. ¿Era buenérgues? Sí. Pero Cristo lo cambió. ¿Tiene Cristo poder para cambiarte a ti? Sí. Es el punto de lo bienaventurado. Bienaventurado es un perfil, es una característica. ¿Qué dice Primera de Pedro 2.9? Más vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Mostró Cristo estos perfiles en su vida personal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces Él puede hacerlo en la vida tuya también. Alabado sea su nombre. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Qué dice Jesús? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Y qué sigue diciendo? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo dice Jesús? Mintiendo. Ahí, mamá. Mintiendo. Alabado sea el nombre de Dios. La palabra bienaventurados o las bienaventuranzas nos dicen cuál es el anhelo de Dios para nuestra vida. Cuáles son los perfiles, las cualidades que Dios quiere desarrollar en nosotros. No estamos hablando de una salvación porque usted refleja esos perfiles. No, estamos hablando de una persona que aceptó a Cristo Jesús como su salvador y el Espíritu desarrolla en él esos perfiles. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Es el resultado, es el producto de haberle dado tu vida a Cristo Jesús. Recuerda que Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Y recuerda que Pablo dijo, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Mi pregunta, ¿quieres tú ser una persona bienaventurada? ¿Te gustaría ser un bienaventurado o una bienaventurada? ¿Le quieres dar el permiso a Cristo Jesús para que empiece a hacer el trabajo hoy? Entonces, si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Necesitamos entender esto para entender Apocalipsis. Necesitamos entender esta parte para comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros logramos comprender este interés de Dios, de suplir nuestras necesidades, de hacer por nosotros lo que no podemos hacer. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y habló con ellos. No envió un ángel ni un crubino en Serafén, vino él mismo. ¿Qué ustedes hicieron? Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto, tu miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Dios investigó todo lo que estaba pasando. Digo, bien, ustedes faltaron. Apaga del pecado es la muerte. Entonces, yo voy a apagar. Mi pregunta, ¿ocupó Cristo el lugar del pecador? ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario en lugar de usted y en lugar de mí? ¿Fue Dios lo suficientemente responsable como para dar un paso al frente y suplir nuestras necesidades espirituales? ¿Sí o no? Entonces, si yo le hago una pregunta. Si Dios llegó tan lejos como hacerse hombre para morir en la cruz, si Dios llegó tan lejos para darlo todo por ti, mi pregunta, ¿tiene Él suficiente poder para cambiar tu vida y transformarla y hacer en ti y por ti lo que tú no puedes hacer? Eso es bienaventurado. El que recibe de parte de Dios las cosas, valga la palabra, que usted no puede hacer por usted mismo. Un bienaventurado es aquel que Dios viene y hace en él y con él y por él a través de él lo que la persona es incapaz de hacer. Por eso es tan importante entender, bienaventurado el capítulo 1, versículo 3, como un pacto que Dios está estableciendo. Oye, el que lee, oye, los que oyen, oye, los que guardan. No es solamente escuchar el mensaje, no es solamente entender el concepto, no, es vivirlo, es integrarlo, es llenarte de él para que entonces mis promesas en ti sean fieles y verdaderas. Dios no miente, los bienaventurados resplandecen, los bienaventurados brillan en medio de la oscuridad, los bienaventurados muestran al mundo la belleza y la santidad de Dios y muestran en sus vidas que Dios es real, que Dios está vivo y que Dios tiene el control de todo. El mundo de hoy no se entrega más al Señor porque necesita ver ese testimonio. El mundo de hoy necesita conocer personas bienaventuradas, personas bendecidas por Dios. Por eso me gusta tanto el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, escuche mi pregunta con la que quiero terminar. Si usted tiene 35 años o menos, quiero hacerle un desafío. ¿Te atreves hoy a aceptar la bendición de Dios de convertirte en una persona bienaventurada? ¿Te atreves a aceptar el desafío? Entonces, escucha el desafío aquí. ¿Te atreves a partir de hoy a tomar la decisión de vivir de toda palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Te atreves a permitirle desde hoy al Espíritu Santo que venga a tu vida para hacer real todas las promesas de la Biblia en tu vida? ¿Te atreves a romper tu agenda para vivir la agenda que Jehová escriba? ¿Te atreves o no te atreves? Oye, si tú tienes 35 años o menos, te invito a pasar al frente para que hablemos juntos. 35 o menos. Si usted tiene más de 35, no se preocupe, se puede estar tranquilito donde está, pero 35 años o menos. Atrévase a pasar aquí al frente conmigo. Pero recuerde que al pasar al frente, usted está entregando el timón de su vida a Cristo Jesús. La rienda de su vida al Espíritu Santo. Y está entregando todo su ser para que Dios haga como Él quiera. Usted está tomando la decisión de ser una persona bienaventurada. Bienaventurada. Aquí arriba yo los quiero. Adelante. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Pueden subir aquí arriba. 35 o menos, vengan para acá. Alabado sea el nombre de Dios. Suban, vengan, vengan para acá. Suban, suban. Alabado sea Dios. Y que no hay jóvenes. ¿Y esto cómo se llama? Adelante, adelante. Pueden acercarse, no hay problema. Alabado sea Dios. Hay más personas que deben estar aquí al frente. Adelante. Muy bien, adelante. Pueden subir. Creo que hay algunos que quieren subir. Es hermoso ver a estos jóvenes aquí arriba. ¿Cuántos discípulos cogió Jesús? Once y uno se pegó que era juda y dijo que era el diablo. Bueno, pero Cristo lo aceptó. Ahora, una pregunta. Si Jesucristo hizo lo que hizo con once discípulos y uno que no estaba muy bien, ¿puede Dios hacer maravilla con todos estos muchachos y muchachas? ¿Sí o no? Hay más personas que deberían estar aquí arriba. Pueden, sigan subiendo, sigan subiendo, no se preocupen. Hay una cámara enfrente que yo quiero que los grabe y una de este lado que lo va a grabar también. Adelante, adelante. No tienen idea cómo estos llamados a jóvenes pueden acercarse, vengan más para acá para que los que están, vengan, suban. Adelante, adelante, adelante. Hay lugares donde la juventud está pasando por momentos muy difíciles. Y hay lugares, hay países en Europa donde la cosa con la juventud está caliente. Pero cuando ellos ven jóvenes que toman su decisión de pasar al frente y ponerse del lado del Señor Jesús, dicen, oye, todavía hay esperanza. Y ellos también toman su decisión. Así que, querido o querida, no importa en qué país tú estés o donde estés viviendo, no importan las circunstancias, estos están pasando al frente y diciéndole a Jesús, Señor, le pongo mi vida en sus manos. Es lindo cuando se es joven, uno quiere tomar decisiones sin comprometerse. A mí lo que me gusta de Dios es que el que se compromete es Dios. Porque usted no puede hacer nada. Usted apenas puede hacer la decisión de caminar y ponerse donde Dios pide. Pero el resto lo hará Dios. Cuando hice esa decisión en esta iglesia, tenía 19 años. Y doy gloria a Dios por haberlo hecho. En 37 años he visto mucho los milagros y las maravillas de Dios. Creo que me faltan más personas. Querido, si no sabes, 35 son 30 más 5. Si tú tienes 35 o menos, salte del montón y ven para acá. El mundo de hoy se hunde. Si ustedes pudieran ver las cosas que tengo que ver y las cosas que tengo que oír. El enemigo ha atacado a la juventud para destruirla. ¿O no? ¿Sí o no? Yo creo que es una buena oportunidad para usted pasar al frente y ponerse la armadura del Espíritu. Alabado sea Dios. Adelante, suba para acá, venga para acá. Venga para acá. Suba para acá. Alabado sea Dios. Me faltan más personas. Yo voy a pedir al pastor de la iglesia, al pastor Caro, venga para acá. Bueno, al pastor Caro y yo tenemos más de 35, pero bueno. Alguien tiene que pasar aquí, ¿no? Hay lugares, hay una experiencia hermosa que tuvimos en Madrid. Andaba con mi hija, con la nena. Y llegó un momento donde le hicimos una invitación a las personas para trabajar en un proyecto de la conferencia general que se llama Todos los miembros involucrados. No se imagina la cantidad de jóvenes que pasaron al frente. Llenaron una tarjeta diciendo, A partir de hoy, yo quiero ser un enviado de Dios a cualquier país del mundo. Mi pregunta, ¿se atreven ustedes a ir a cualquier país del mundo? ¿Se atreven? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sabe la alegría que me da ver algunas caras aquí que yo conozco desde hace un par de días, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a esas personas? ¿Hay alguien más que debería estar aquí al frente? ¿Hay alguien más? ¿Ya viene por ahí? Yo sé que hay mucha gente con un poquito más de 35 que quisieran estar aquí, pero no se angustie. No se angustie. No se angustie. Alabado sea Dios. Voy a esperar a alguien que viene por ahí. Este es mi gran amigo. Dios lo bendiga. ¿Cuánto lo felicitan? Alabado sea Dios. Me gusta porque Él me da ánimo. Cuando hay algo que le gusta, tira un grito y todo el mundo se espanta. Y digo, eso estuvo bueno. Oye. Bueno, vamos a orar en lo que Él llega. Pastor, usted tiene un compromiso grande. Mire. Por el lente de aquella cámara lo esté viendo mucha gente en muchos lugares. Yo le voy a pedir que ore por la congregación y por toda esa gente que lo estás oyendo y lo estás siguiendo a través de ese lente. Y también por la radio que están oyendo este mensaje. Y me permita, por favor, orar especialmente por esos jóvenes. ¿Le parece bien si cerramos los ojos para la oración? Aquí tiene, Pastor. Aquí tiene, Pastor. Padre Santo, qué privilegio tenemos de estar ante tu presencia. De sentir que todavía las puertas del arca están abiertas. Sí, Señor. Y que podemos entrar para tu honra y tu honra. Sí, Señor. Padre, alabado sea tu nombre. Amén. Que cada amigo que ha venido en esta noche con el deseo de tener un encuentro especial con Cristo, que salga de este lugar glorificando tu nombre porque has estado en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Bendice a cada familia presente. Sí, Señor. Cada padre dedicado para sostener a su familia, darle mucha vida y mucha salud. Sí, Señor. Cada madre que cada día dedica lo mejor de sus energías para que la familia pueda mantenerse unida. Oh, Señor, desciende sobre el poder de tu Espíritu Santo y bendice a esas damas. Sí, Señor. Alárgale los días y dale muchas bendiciones, virtudes. Sí, Señor. Padre Santo, quiero orar por los amigos que nos escuchan y que están en muchas latitudes del mundo. Sí, Señor. Donde quiera que estén escuchando esta oración, tócalos, Señor, con el toque milagroso de la fe y salva en el nombre de Dios. Amén. Padre de amor, quiero colocarte a los hermanos, columna y apoyo de la verdad que en esta noche también se han puesto de pie. Sí, sí. Que sienten el deseo ferviente y fervoroso de estar de parte de la justicia que se desplome en los cielos. Séllalo con la vida eterna. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Dios, gracias por su palabra. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por su presencia bendita en este lugar. Y ahora, Dios, como ministros del Evangelio, le damos las gracias, Señor, por cada una de estas personas que han pasado al frente. Dios, el mundo se ha complicado y usted lo sabe. Padre, necesitamos la unción plena y completa de su Espíritu en la vida de estos jóvenes y jovencitas para que su testimonio sea poderoso. Amén. Para que venzan al enemigo. Amén. Para que sus vidas reflejen el carácter precioso de Jesús. Amén. Para que usted, morando en ellos a través del Espíritu Santo, pueda alcanzar las almas que perecen en el pecado. Amén. Padre, dele sus bendiciones físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales. Vístale con su manto de justicia. Sosténgale con su mano todopoderosa. Consérvele sin caer hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Que a partir de hoy, Señor, cada paso que den, lo hagan como lo hiciera Enoch, de la mano con usted. Amén. Amén. Y cuando todo termine, cuando usted venga en las nubes de los cielos, querido Dios, que cada uno de ellos y ellas puede estar en pie y decir, este es nuestro Dios. Dios, le hemos esperado y Él nos salva. Amén. Señor, que tengan coronas cuajadas de estrellas, porque a partir de hoy, sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Y esa agua de vida que les inunda, puedan compartirla con aquellos que perecen en el pecado. Amén. Que brillen, Señor, ante el trono de su gracia y por la eternidad le den alabanza, honra, gloria y honor. Amén. Padre amado, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. 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 Amén.